Mírate, por favor. No, mírese, usted mismo. Tengo una enfermedad que me sacó del mundo y he luchado muy duro. Treinta años, treinta años para volver y sigo luchando. Pero usted no tiene, no tiene excusa. Es un hombre solitario y sin nada. Sin una vida, sin nada. Usted es el que duerme. La poesía es sangre, es pasión, grito y desgarro. Remueve el sarro del alma, cada verso es un disparo. Bajo su amparo encaro sentirme un raro. Porque ser feliz es caro, puta, aún no lo tengo claro. ¿Qué saco con ser buena persona si solo se me presiona? ¿Para qué agarra pa' ahí de mí si no impresiona? Hasta ahora, yo tengo un precio, no un valor. Ser juzgado y prejuzgado tan seguido es cansador. Si no funciona, ningún verso doy la hora. Soy la luz y el magas y haga que en la siena haga se ahoga. Yo soy el poeta, prisionero de sus líneas que son sogas. Yo realmente odio estar en boga dentro del rap nacional. No quiero formar parte de un grupito de arrogantes que con nadie nunca quedan mal. Me siento la oveja negra en un rap de Ku Klux Klan. ¿De qué plan tanto me hablas si no sabí ni hacerte un plan? En triste todo tipo había hueyando y en la plaza. Sé que todos mienten, se apuñalan mientras abrazan. Sucedió que hacían ruido, entonces salí a ver qué pasaba. Los dejé a todos peleando y me regresé a casa. La poesía es sangre, 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 sangre. 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 Se agló rap de mis encías como estigmas. Este odio enorme que cargo es mi única arma. Quisiera comprender este maldito enigma. ¿Por qué aún sigue atorada que ya rima en mi amígdala? Coágulos de versos en la traquea. Se banqueando hasta que algo que esté que arde lo saquea. Así que todo es fácil. Si noquea de lo que noquea, no sé qué hacer. La cordura es frágil. Quisiera que azul fuera el color del cielo. Mi tagmar, carlo con nubes grises y en tu diafragma. Ejacular mi magma que arda en tu alma. Que traigas mi smegma como un Big Mac. Soy un imbécil, creo en el amor. Veo el resplandor, confío en un mundo mejor. Deseo tres deseos, pero sigo siendo un reo. La pesadilla de Morfeo. Toda la noche hay temblor. Y dejen de escribir como si fueran yo. También tuve mi cuarto de oro y menos mal ya pasó. Me alejé de todo y al forzo y a zap dije no. Solo confío en mi rap brodigo y brodigo que hoy volvió. No. Ya no me divierto con actuar en los conciertos. ¿Ustedes están ciegos que veneran al chino tuerto? Lo que es yo, prefiero quedarme en cama. Si pronto me ves en vivo, quizás sea mi holograma. La poesía es sangre, 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 sangre. La poesía es sangre, 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 sangre. La poesía es sangre, 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 sangre La poesía es sangre, 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 sangre ¡Suscríbete al canal!